Envuelta Envuelta De los alli es de un cante La flamencona Le va cantando que las cuarenta Canela y clavo tengo un cariño Que me apedrea con maldiciones Ossollozando como los niños Vienen a buscarme por los rincones A las tantas de la aurora Dice puesto ya Dalí Mi dolor no se aminora, ni contigo, ni sentí Y por eso a todas horas, llora que llora, que llora y llora Rosa Pastora de Navidad Tus negros celos me están matando Y me cantando Rosa Pastora de Madrugada Y a los cabales de vez en cuando Con la carita señalaíta la ven llegar El meterá tu alegría, dice el sueño Desde su mesa, bebé Quintana Él puede hacer con mi vida Porque es mi dueño Lo que le diste es su real cara Canela y clavo, tengo un cariño que me apedrea con maldiciones Paso yo santo como los niños, vienen a buscarme por los rincones A las tantas de la aurora, me revelo y digo así Mi dolor no se aminora, ni contigo, ni sentí Y por eso a todas horas, llora que llora, que llora y llora Rosa Pastora de Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!